Tim Cremata, su colmena y el coreógrafo Eduardo Blanco tienen ya una historia de colaboraciones que evidencia la acertada intuición de ambos al decidir unir sus trabajos en los escenarios. Siempre el Badén Nacional de Cuba pone en el García Lorca, en el actual teatro Alicia Alonso, cascanuece, muy especialmente por el triunfo de la revolución, por el inicio del nuevo año. Y en uno de esos primeros de enero, yo no recuerdo ahora el año exactamente, Alicia me invitó a sentarme a su lado, donde se sentaba allá arriba, para ver cascanuece. Y yo me sentía muy agradecido, muy impresionado, pero de pronto, cuando empieza el ballet, Alicia se me inclina y me dice, hace así al lado y me dice, yo quiero hacer que se haga en el ballet cascanuece, pero que la colmenita haga la parte de los ratoncitos al principio, etcétera, que sean ustedes los que lo hagan. Y yo me iluminé así tremendamente y le dije, Alicia, pero si usted me permite, yo quisiera que eso fuera con Eduardo Blanco. Y ella me dijo, por supuesto, por supuesto. Pronto el público cubano podrá disfrutar nuevamente de esa colaboración. El proyecto que se le ha ocurrido a él, a Edvardito, es hacer los 20 años de esa maravilla que fue el Camarón Encantado, que disfrutamos en el Teatro Carlos Marx, pero ahí en el Camarón nosotros no participamos, pero ahora él quiere hacerlo con la colmenita, a la usanza de Hansel y Gretel, o sea, nosotros hacer una parte teatral, a lo mejor nos pone a bailar un poquito, no sé, lo que se le ocurra a ese loco bajito, nosotros lo seguimos, no te preocupes. Me siento honrado de ser parte de esta gran fiesta, vamos a decir, que vamos a ser cremata yo, una de las grandes escuelas que me formó, la Escuela Nacional de Bájaros. Una vez más, niñas, niños, adolescentes, la familia toda, podremos disfrutar próximamente de la magia desde el teatro y la danza de El Camarón Encantado. Dagna Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Felicidades, mamá!